Música Naciste en tierra del Brasil, creciste bajo los cielos de corriente Fue donde yo te conocí, perfumada flor de septiembre En tu mirada que tiene la frescura de las aguas del río Uruguay Y en tu voz que tienes la dulzura, cual panales de mi litoral Tu pelo negro suelto en el viento me va encendiendo de amor por ti Con tu caricia y tu promesa tú le atereza, llegaste a mí Tu nombre llevo siempre en mi mente, cariño ardiente no he de olvidar Esos momentos que hemos pasado, oh a mi lado, ¿quién podría amar? En tu mirada que tiene la frescura de las aguas del río Uruguay Y en tu voz que tienes la dulzura, cual panales de mi litoral Tu pelo negro suelto en el viento me va encendiendo de amor por ti Con tus caricias y tu promesa tú le atereza, llegaste a mí Tu nombre llevo siempre en mi mente, cariño ardiente no he de olvidar Esos momentos que hemos pasado, oh a mi lado, a tiempo de amar Tu nombre llevo siempre en mi mente, cariño ardiente no he de olvidar Gracias.